Pregunta encuesta, como todos los días, aquí en La Última Palabra, y les invitamos a participar. ¿Puede el Guadalajara ser campeón sin extranjeros, Gustavo Mendoza? Sí. Con el formato de la Liga, todos pueden ser campeones. Pero con un equipo que tiene 18 extranjeros... Mira, que va a ser difícil, sí. Pero la Liga te da chance, porque un buen partido o un mal partido tiene cualquiera, y... se va a ser jodido. O sea, tú dices que sí, que sí puede. Yo pienso que no. Ya, yo pienso que no, pero puede ser. Pero no, yo creo que no llega a ser campeón. No llega a ser campeón sin extranjeros. Sin extranjeros. ¿Fabial? No, 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 no. Sí, sí, sí. Almeida lo quiso expulsar el día que... Ojo, yo no odio a las chivas. No, yo tampoco. ¿Tú sí? No, no, no contagia nada. Quiso extranjarte, quiso extranjarte al día que piso México, lo quiso extranjarte. El día que llegó a México ya lo quería sacar del país. Yo, simplemente... Porque está a favor de chivas. ¡Odia a chivas! No, pero no odia. No odia a chivas. Cuando llegó Almeida, y me lo malinterpretaron, yo lo único que dije, me extrañó mucho la manera en cómo llegó Almeida. Con ocho maletas. Algo se rompió en tus sentimientos cuando corrieron al Chepo de la Torre. Ahí se acabó. Hubo algo que no... Se acabó. Algo que no me cuadró de la manera en que llegó Almeida. Se acabó. Pero yo no tengo... Ayer lo dije, saludos a Matías. Buen técnico. Yo no tengo nada contra él, ni contra Chivas. Soy realista y pienso que están en desventaja. Hay otros equipos que están por arriba. Yo creo que están por arriba de Chivas. Para mí va a ser muy complicado que Chivas sea campeón. Pero acuérdate, yo por ejemplo, yo siempre me pongo a pensar en el Pumas de Hugo Sánchez. Sí. Cuando quedó en octavo lugar y fue campeón. Durante el torneo fue una lágrima. Calificó con las justas. Sí. Sin embargo, en la liguilla... En la pechaje fue. Exactamente. Y sin embargo, en la liguilla fue el mejor. Cierto. Entonces, por eso digo, yo creo que no llega. Pero tenía extranjeros de calidad. Yo mi punto, Alex, es... Tú fuiste un extranjero que jugó en el fútbol mexicano y que no solamente se mataba en la cancha cada jornada en temporada regular. Tú en los partidos importantes aparecías. Tú le diste títulos al Necaxa. Sí, pero yo soy de los que piensan que hoy en día en el fútbol mexicano tipos como Guiñac, como Zambuesa, como Franco Jara, como Mauro Bocelli, son los que al final te dan una cuota de calidad en momentos claves. No, estoy de acuerdo en eso. Pero también no nos olvidemos que Chivas no es que nunca ha sido campeón y siempre jugó con mexicanos. Sí, pero en Tópez jugaban tres, Alex. Pero bueno, sí, sí, sí. Hoy pueden jugar diez extranjeros y un mexicano. Pero yo también... O sea, lo que estoy diciendo es que no creo que llegue. Pero podría darse. O sea, no es que me quito de sí o no. O sea, se puede dar por la situación del campeonato mexicano. Nada más. No porque si fuera un torneo sin liguilla de fechas, yo pienso que no va a llegar entre los primeros. Pero puedes llegar a un octavo lugar, séptimo, y llegar. ¿Tiene hoy Guadalajara de los mejores mexicanos que juegan en México? Sí, sí los tiene. Pero por supuesto que los tiene. Sí, sí los tiene. Los tiene a todos, ¿verdad? No, pero tiene a muchos. Pero tiene a varios que a base de un esfuerzo económico, hoy sí bien hecho por el señor Vergara, asesorado en ocasiones por Higuera, han conseguido hacerse de los top futbolistas mexicanos de la liga. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso me parece que lo acerca más a competir. Porque los diez extranjeros que juegan jornada con jornada en los equipos mexicanos, no todos son top, ¿eh? No, no. Hay dos o tres top por equipo. No nos engañemos. O sea, yo prefiero lo que hizo Pumas. Pumas trajo a seis en total, pero invirtió en Nico Castillo, que es un jugadorazo, en vez de traer a doce petardos, ¿no? Hizo bien. Ese tipo de inversiones creo que es lo que debería de ir a hacer el directivo. Pero como el negocio está, lo sabemos, en traer a este tipo de jugadores de 100 mil dólares y venderlos en dos millones en México, es por eso que llegan tantos. Pero bueno, volviendo a lo de Guadalajara, que es lo que estamos platicando, con esa inversión y con ese esfuerzo de traer jugadores top, para mí, está más cerca con la continuidad de Almeida, con el gran trabajo del equipo, con la cantera de Chivas. ¿No más cerca o va a ser campeón? Está más cerca de ser campeón. No la cambies. Mucho más cerca. No, no, más, mucho más. ¿Va a ser campeón? Te lo dije desde enero, Alex. Mucho más cerca o va a ser campeón. Anima un poquito más. Alex Aguinaga, esta semana, según se ha ido calentando el partido de Chivas y Xolos, dijo Almeida que hay muchos extranjeros porque los técnicos en este país no confían en los futbolistas mexicanos. Y hoy Miguel Herrera le contesta que él no es mal en chista, que él no se pone el saco. ¿Dónde está la bronca? A ver, a mí me gustaría ver a Matías en otro equipo. Va a escoger jugadores extranjeros de calidad que le puedan rendir. Pero ahora no puede hacerlo porque está en Chivas. Y definitivamente tiene que defender su chamba, su trabajo y a su equipo, que está bien. Pero que tampoco ponga a los otros como diciendo es que tú no defiendes al mexicano. Yo sí. No. O sea, tú tienes la obligación, es un equipo que son solo mexicanos. Que está mal, yo también considero que está mal de que sean demasiados extranjeros en el fútbol mexicano. Estoy de acuerdo en ese aspecto. Y bueno, Miguel, ya sabemos que a Miguel le gusta mucho a meterse a todas las broncas. A todas. Claro. Entonces ahí de repente dice, no, es que yo sí defiendo. Tiene tres extranjeros. Yo tampoco sí defiendo y tengo tres extranjeros en mi equipo. ¿Trece? Trece. Trece. Trece extranjeros. Entonces, ahí viene la incoherencia de defender algo cuando no estás defendiendo con tu trabajo o con tu equipo. Estoy de acuerdo en esa parte. Nada más yo digo, en favor de Tijuana y de Miguel Herrera, a Tijuana, hacerse de jugadores mexicanos.